Voy buscando un corazón que en el verano se perdió y no hay más indicios que alguien dijo que en otra cama durmió Sigo el rastro de solar de un amor desesperado que no dijo adiós, es más dijo vendía con el alba y no volvió, desapareció Dijo ella mejor y lo busqué hasta debajo de la cama y encontré pedazos de mi alma desangrándose No le importó buscar doctor alguna curación pa' que no muriera de amor De pena murió Y lo busqué hasta debajo de la cama Sigo el rastro de solar de un amor desangrándose Un amor desesperado que no dijo adiós Más veces más dijo vendría con el alba y no volvió, desapareció Dijo ella mejor y lo busqué hasta debajo de la cama Y encontré pedazos de mi alma desangrándose No le importó buscar doctor alguna curación pa' que no muriera de amor De pena murió Y lo busqué hasta debajo de la cama Y lo busqué hasta debajo de la cama Y encontré pedazos de mi alma desangrándose No le importó buscar doctor alguna curación pa' que no muriera de amor De pena murió De pena murió Y lo busqué